¿Puedes dar a la mano? ¿A la mano? ¿Entonces lo hacemos lo que sale más? Sí, ya estoy mejor Vale, vale, o no Ahí no me vas a dar a la mano Vale Ya, espera Ye 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 Ahí, para que estén atentos, si ven hay cosas buenas Como ella Como ella Como ella Bueno ¿Qué pasa el libro de amor? Grabando Ye ye Pa, 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 pa Ye, hoy son Están grabando en la casa Mi hermano Henry Núñez A.K.A. BCLive Producciones Ye, preparando un nuevo proyecto ahí Pa que estén atentos Ya vienen buenas, nuevas cosas cabros Tendido ahí para la bola Te envío a la bola, te envío a la bola Te envío a la bola Es terrible hermoso Es terrible hermoso, mon Por aquí, amor Están grabando Vamos a ver mi disco ¿Cómo era la hueá, si? Ba, pa, ya, pa, 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 ya, pa Ya, dale Yo soy el primero Yo tengo el turno Yo sigo rapeando A veces el camino es diurno A veces... A veces el pillano ... ... ... ... ... Tengo una pano pa' quemarle Tengo un estilo pero no soy pa' amarle